¡Hola, pistis! Hoy es domingo, 8 de mayo de 2022, y hoy disfrutarás de un día agradable y armonioso. Pocos, pero los mejores, es el lema que aplicarás en lo que se refiere a tus amistades, y a lo largo de este día te sentirás a gusto junto a ellos. Es probable que muchos fantasmas del pasado queden atrás y un clima dulce, alegre, en el que el amor y la belleza sean posibles. Se impotrá por fin en tu vida tan removida últimamente. Los astros que te favorecen harán que te sientas enamorado o enamorada de la vida, inteligente, dispuesto o dispuesta a comunicarte con todos los seres de este mundo, con la ingenuidad de un niño o niña. En asuntos amorosos todo será posible, ahora ampliaremos más información, pero ya no pondrás tanto énfasis en que encuentres a tu compañero ideal. En temas generales, pues tratas de buscar siempre algún desafío y eres atraído o atraída por lo que no se ve a simple vista. En las experiencias de la vida muchas veces mueres para volver a nacer más fuerte después. Es una metáfora. Te sentirás invadido o invadida por una energía muy distinta. Encontrarás de vuelta tus certezas, sean en el mundo circundante como en tu interior. Te sentirás una verdadera potencia, con mucha fuerza y muy apasionado o apasionada, volviendo a vivir el amor con un impulso total que no dejará de lado ningún matiz, ni sentimental como personal. Es el momento de tener resultados significativos y éxitos grandes. Gracias a la transición de los astros, dejarás atrás los motivos de preocupación del pasado reciente. Sabio y tolerante, evadirás lo que hay que evadir y tu alma no tendrá que soportar más incomodidades. Aún cuando existan algunos puntos oscuros, el balance del día será positivo, ya que estarás en condiciones de constatar los logros que habrás de alcanzar. Si bien cabe la posibilidad de fastidiarte por la conducta desleal de varias personas que hasta el presente eran confiables, habrá muchos más que te protegerán y apoyarán. En lo profesional, este periodo se iniciará con perspectivas poco satisfactorias. Sin embargo, a partir de los segundos pensamientos más relajados y descontracturados por la monotonía, los beneficios se te harán evidentes. Otro tanto sucederá también con tus asuntos económicos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, respecto a la misma, será un periodo de tránsito intermitente para ti, altibajos y cansancio propio de quien se ve muchas veces entre arena y agua que pueden afectar. El nivel integral notarás más factiva y un ritmo más lento que días anteriores. Notarás una bajada de ritmo. También puede estar condicionado a que es domingo y mucha gente los domingos pues es como que desconecta su cuerpo por completo. El descanso es la clave para recuperar tus fuerzas, no enfermar y no perder de vista tus sueños. Es posible que te animes a más, sí o sí, pero padecerás hacerlo, o sea, te costará. El consejo de hoy para ti es hacer un foco en tu bienestar para bajar impulsos. Régimenes que depuren el organismo son aconsejados. Masajes en la zona de la espalda y cuello y ejercicio al aire libre colaborarán en aligerar las molestias que puedas cargar. El ocio es decisivo para ti en este punto, pero será clave para sentirte mejor. Para el tema laboral será una etapa en la que perseguirás lo novedoso. Las predicciones para ti hablan de experiencias interesantísimas que, gracias a un periodo de relativo aislamiento, te han llevado por caminos desconocidos. Buscarás dedicarte a algo diferente. ¿Lo lograrás? Pues dependerá de cómo lo encares individualmente. De por sí, de nacimiento eres un signo muy responsable, muy innovador y muy disruptivo, pero ahí ya luego depende de ti, del sector y de que estés más motivado o motivada. Es probable que cambies tus tareas o tu profesión y quizás te inclines por un negocio gestado en el hogar. De lo contrario, si decides seguir como venías, pues será igual de positivo porque tu decisión será en firme y te sentirás bien por la misma. Si estás buscando trabajo, es probable que desgastes energía de más en ciertos momentos en tu búsqueda frenética de mejoría laboral. La calma es más que necesaria. Estarás muy dispuesto o dispuesta y pueden abrirse muchos panoramas si crees en ti mismo o en ti misma esta vez. En el ámbito económico-financiero, muy buenas noticias para ti que, de una forma u otra, ganarás más efectivo en este ciclo. Los planetas hablan de consolidación financiera y, por lo tanto, ganarás más. Esta fortuna puede venir por un proyecto propio extra o aumentos en tu trabajo. El consejo más inteligente es que eso lo inviertas, obviamente, y lo harás en algún inmueble, casi con seguridad, o tal vez en otro bien valioso en el caso de aquellos que os sobre algo de dinero. Aunque algún que otro gusto también está permitido, acertarás en los negocios y crecerás con ello. Para el tema del amor, afortunado en el dinero suelen decir desafortunado en el amor. Parece que nunca la felicidad es del todo completa y eso es lo que te sucede según los astros en el amor hoy. No será la etapa más sólida para esas relaciones que ya existían y se avecinan algunas crisis en la unión, siendo necesario ceder para darle soluciones. Puede haber alguna separación o tal vez reconciliación romántica dependiendo de tu pareja. Mirarás mucho a gente de afuera y a quienes te colmen desde el intelecto. Serán cercanos a tu círculo. Elegirás mejor y, por ejemplo, si tienes pareja, pues oye, el ir a más se acerca a vuestros planes, o sea, ya sea casaros, vivir o lo que sea. Sobre todo, analizadlo bien porque son decisiones, son como peldaños en vuestra relación que se superan, pero tenéis que ser los dos muy convencidos de que queréis llegar hasta ahí. Y para el tema de si estás soltero o soltera, si estás solo o sola, según el horóscopo de hoy, el amor seguirá así, pero aventurándote mucho en algún encuentro ocasional sin compromisos demasiado estables. Puede aparecer, sin embargo, el amor vía virtualidad para ti, por internet, así que estate atento o atenta a las señales que se irán manifestando sobre posibles romances. Lo importante es que tu autoestima va a estar alta y cuando la autoestima está alta, te dejas querer al máximo. Para el tema energético, tu energía está mediana, tendiente a potenciarse a lo largo del día, eso sí, o sea, que hay un crecimiento. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu enorme capacidad de persistencia y confianza unida a tu sentido de productividad continua. En negativo, cuidado con exigir demasiado a los demás y a ti mismo o a ti misma sin poner límites razonables, lógicos, éticos y obvios. También ten cuidado con aceptar como cierto algo solo porque muchas personas así lo crean y mucho menos tú que ya de por sí eres un signo que tiene un criterio propio y definido, por lo tanto, a estas alturas de la vida, aceptar algo como cierto sin haber buscado todas las opiniones o todas las circunstancias, pues sería bastante temerario. Y para los estudiantes, si eres estudiante estarás muy concentrado o concentrada en los estudios y tira muy bien de hecho. Sacarás buenas notas con lo que podrás olvidarte completamente de las clases de refuerzo y disfrutar un poquitín más de algún tipo de divertimento. De todas formas, no te relajes demasiado porque aunque tienes una mentalidad muy ambiciosa y muy consciente de lo que estudias, hay que seguir manifestando ese estudio. Así que en general, bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día encantador, fascinante, equilibrado, sensato, alegre, feliz, una maravilla. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día en el que conectas muchísimo a nivel más profundo, más existencial, de hablar de la vida, hablar de lo que os gusta, lo que os preocupa, lo que queréis, lo que no queréis, todas esas cosas. Por lo tanto, depende del rol que tengas en tu vida, si es de trabajo, de amor o de familia o de lo que sea, puede ser verdaderamente interesante. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día muy alegre, con mucha simpatía, mucho sentido del humor y muy buena conexión también en lo práctico, en lo mundano. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, pistis.